Algo nuevo pasa entre la gente, pinta de color la vida y una mano nos da fuerza al caminar Sé que la distancia no es problema, claro que vale la pena despertarnos cada día y comenzar Saber que en mi país también puedo crecer, no existe un límite entre un sueño y lo que quiero ser Algo nuevo por el alma está pasando, cada día soy más grande con la fe y el corazón Algo nuevo por la calle se transforma en alegría, se transforma en un abrazo y en canción Y claro que vale la pena ser mejor Y claro que vale la pena ser mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!